Buenale Mariachi Juvenil de Colombia En la Sierra Morena, cielito lindo viene matando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando El celular que tienes, cielito lindo junto a la puerta No se lo ves a nadie, cielito lindo que a mí me gusta Ay, 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 canta y cantidades Porque cantando se alegran, cielito lindo los razones Bueno, con muchísimo cariño para Clara de parte de sus hijos De Clarita De Clarita De parte de tu esposo y de tus hijos este hermoso homenaje para ti Yo quiero escuchar el aplauso bien bonito para la gente Aplausos A mi bebe el live del mundo A mi bebe el aire del mundo Que la suena ver que la suena ver que la suena ver que las suenas cumplieron y esperarnos siempre que Dios sea bendita y que cumplas muchos años porque estás cumpliendo años que Dios sea bendita a esas hormigas ya, 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 ya vamos a cantar una canción a cantar una canción a cantar una emoción y cumplirnos y vamos a decirle con amor que te felicitamos y que sigas cumpliendo mucho más que la mi gente tiene que cuidar que eres mi padre y que la de la vida te faltará y que los cumplan feliz muy feliz que estamos todos en esta reunión que los cumplan feliz muy feliz que estamos todos en esta reunión que los amistades llegamos aquí la boca de esta edad de misión la emisión de mamá la emisión de papá la emisión de mamá la emisión de papá y que los cumplan feliz muy feliz muy feliz muy feliz y que los cumplan muchos más y que te cuide bastante que se acercan a los hijos Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Y le doy un abrazo a su madre hermosa. Que el mundo ya se cansó, que seguimos los dos, no pronunciar ni ocultarnos. Porque ocultarnos en su amor, que quisiera tapar un colombiano. La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que no blanco es negro. Amor, darnos uno no se va, luchamos contra toda incomprensión. Del muerto ya no hay nada que contar, brincamos con la fuerza del amor. Une tu voz a mi voz, para gritar que vencimos. Y si has brindado el amor, el cielo de explicación, te has mandado a vivirlo. Amor nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión. La luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que no blanco es negro. Y si has brindado el amor, el cielo de explicación, te has mandado a vivirlo. Tan divino. Antes de continuar, quisiéramos saber si quiere compartir unas palabras de pronto el esposo, y además alguno de los hijos, que quiera compartir unas palabras para nuestra vida. Bueno, pues primero que todo, daré a mi mamá unas felicidades por este día. Que es mañana, no sé, es mañana. Ella recibirá mañana sus llamadas, los regalos que nos llegaron mañana, ¿listo? Entonces, pues deciré, feliz un día de parte de todos, de parte de toda la familia. Que pases un día muy bonito. Esperemos que estés compartiendo, pues, con todos los de nosotros. Y pues a ustedes que vinieron acá, que aceptaron esta invitación, también agradecerles mucho. A su parte de nuestra familia acá. A ustedes les agradecemos de corazón que estén acá, compartiendo con mi mamita y con mi papi. Entonces, muchísimas gracias. Más我不知道 de estar muy contentos. Por favor, una puerta, para que escuchen esa canción ¿Ya estás? Ya, 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 ya El barrio simple que es que reina tu seguridad Que es un barrio, el aire, el café Que es la inseguridad de la escolina Respirita Despiéndese De ordenar en tus manos, yo soy de cruz Amor de mis amores, bienvenido en mi vida No necesito que ni de mis hermanos Yo te lo demostraré A esas van más Mi amor todos los días No necesito que ni de mis hermanos Poes con una banda, arriba, 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 dice Ya, ven y te he sumado como peo, vamos a buscar la vida En tu corazón nuestra flor, bonita madre hace caminar ¡Suscríbete al canal! 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 momento, ya nos despedimos antes de ella, queremos dedicarte una canción más ¿qué canción te gustaría escuchar? por ahí tenemos talismán me gustas mucho, si quieres la venia bendita contigo prendí en tu pelo la venia bendita y ese aplauso y que los escuchen le faltan horas al día para seguirnos creyendo venen a suerte en el día y hoy nos está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo no falta sangre en las penas estarán tanto descendidos hazlo adiós en la tierra para la hora de morirnos no tendrán tanta muerte eso grita morirnos y se crezcan así despacito larguemos el destino es este amor tan bonito será un sueño el ritmo que en la pequeña bendita poderoso divino y el aplauso a los amigos y se escuchen Hoy almozo están bordando las frescas flores y el viento Y ahí se ve en la vida de nuestro gran sentimiento Como que nos regalan la vida en todo lo mejor Dice, bésame así despacito, que la arquebó se despejó Nuestro amor tan bonito, se nos quede muy bonito Y en la fe, en la bendita, el poderoso y el viento Y el aplauso para que nos escuche Con muchísimo gusto, así se estén su mariachi. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba mariachi.com A su la próxima oportunidad, feliz saludo a todos